La organización es una sola pasión en la crisis económica y sensacional. La unidad del gremio más grande de todos es el gremio de los consumidores. Al final todos somos consumidores, todos los empleados públicos, privados, empresarios, todos somos consumidores, ¿vale? Este portal digital abarca a todos los otros. Y lo que busca es conseguir soluciones a todas las primeras facturas que la afecta actualmente. Por ejemplo, ¿por qué no tengo agua? ¿Por qué se va el internet? ¿Por qué se va la luz cada cierto tiempo en algunas zonas del país? Lo importante es que busca uno recoger todas las problemáticas e ir al lugar donde nace el problema para ver qué es lo que está pasando con información veraz. Con la ayuda de los gremios, con la ayuda de los públicos, con la ayuda de las personas calificadas en todos los centros.